Y un día quiero encontrarte y así decirte que he logrado Todo lo que soñamos juntos 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 Ya ya Oh Ya ya Oh Sinti bufa cheek problemas Hay contenido es concentrar Iré guardando todos los momentos que nosotros dos compartimos con otros Y mi amor tienes por siempre y no llores más Tú vas a sentirme siempre contigo Me estimamos infinito y pronto estoy contigo otra vez, otra vez, otra vez Y yo quiero encontrarte y así decirte que he logrado todo lo que soñamos Juntos 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 Viva feliz sin la paz Vita para que tras mi invad Fila Tú vas a sentirme siempre contigo Tú vas a sentirme siempre contigo Hay tres que salen de mi corazón, que salen de mi alma Porpecha el tiempo con las personas de las que amas Uno nunca sabe cómo será mañana Te fuiste pero tu presencia está aquí Yo lo siento junto a mí Siempre cuando pienso en ti Un día quiero encontrarte y así Decirte que he logrado Todo lo que soñamos juntos Oooo NWAYs MUZIEK ¡Gracias!